Evercade VS, la nueva videoconsola retro de cartuchos con salida HDMI. Evercade VS es la nueva videoconsola de juegos retro que será lanzada este año por Blaze Entertainment, compañía que anteriormente fabricó el Evercade portátil original. El equipo Evercade ahora está presentando un nuevo sistema de juegos, pero esta vez orientado al hogar, que tiene soporte para controladores externos y ofrece experiencia multijugador local de hasta 4 jugadores. La Evercade portátil lanzada al mercado en 2020 podía conectarse al televisor a través de su puerto mini HDMI, pero solo permitía jugar a un usuario. Esta nueva versión Evercade VS permite jugar hasta 4 jugadores en modo multijugador local con resolución 1080p, ya sea en modo cooperativo o competitivo, además de que podrá ejecutar juegos con el mismo tipo de cartuchos patentados utilizados en la versión portátil, algo que la diferencia de otros productos similares como son las consolas retro chinas, donde los juegos se obtienen de internet sin licencia. Y es que Evercade VS funciona con cartuchos que incluyen juegos licenciados. Los cartuchos tienen juegos de diferentes consolas que funcionan mediante emulación. Atari 2600, Atari 7800, Atari Lynx, Intellivision, NES, Super Nintendo y Sega Genesis. En total se dispondrá de 280 juegos. Los cartuchos de la versión original funcionarán en la nueva consola, exceptuando dos colecciones del Museo Nanko, que son exclusivas para el modelo original y para territorio europeo, pero todos los cartuchos que se lanzan a partir de ahora funcionarán en ambos sistemas. La consola guardará los estados de los juegos en los propios cartuchos, desde donde se podrá volver a recuperar las partidas. El hardware de la consola incluye una CPU de cuatro núcleos a 1.5 GHz, 512 de memoria RAM y una salida HDMI. Tiene conectividad Wi-Fi, lo que le permitiría actualizaciones del sistema, así como posibles funciones en línea. Además, cuenta con doble bahía para cartuchos. Evercade VS tiene cuatro puertos USB para conectar controladores, y aunque la consola tendrá su propio control con un diseño que mantiene el estilo Evercade, se podrá usar otros como los de Xbox y 8-Bit Doh. Incluso, será posible conectar el Evercade portátil mediante un cable adaptador. En cuanto a disponibilidad y precio, la nueva consola retro de Blaze Entertainment podrá reservarse el 28 de mayo, y los envíos se realizarían a partir del mes de noviembre, por un precio estimado de $100. ¡Suscríbete al canal!